Bienvenidos a República Web, estás escuchando el episodio 158 y este es un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en internet. Yo soy Javier Archeni de javierarcheni.com y hoy me acompaña, David Vaquero no, me acompaña Andros Fenellosa. ¿Cómo estás Andros? Hola, soy David. Pues muy bien Javier, yo soy Andros Fenellosa, soy de promadorwebvalencia.com o de idecrea.es si me queréis contactar con temas de formación y aquí estoy con uno de los mejores locutores del podcasting español, tal vez de Latinoamérica. No, porque David Vaquero no está en este episodio, David Vaquero que nos hizo el episodio anterior. Estuvo bien, ¿eh? Tú has escuchado a Andros el episodio, ¿verdad? Hombre, por supuesto. Otra cosa que he entendido es la mitad de lo que dices, pero nunca me lo sé. Venga, no exageres. Yo tenía miedo, yo cuando David lo propuse, propuso el episodio y yo me, la verdad es que pensé, bien, vamos a hacerlo, pero luego a última hora dije, ostras, si está David y Andros con él, pues ya cuatro personas me parecen muchas para un invitado así tan técnico. Digo, pues yo me quito del medio. Y luego tú dijiste, yo también me quito del medio. Yo es que dije, va, yo ahí con un par voy a representar a Javier. Abrí el guión y dije, ¿esto en qué idioma está? Ah, esto es castellano. Y dije, bueno, pues, ¿para qué ayudar? Sí que es verdad que a mí me resultó un episodio, es verdad que técnico, pero el invitado se supo explicar muy bien. Y una capacidad de síntesis que ya nos gustaría más de uno. Sí, y además que a mí me gustó tanto que David se lo propuso y así a nivel interno creo que podemos hacer más cosas con él. La atención a ese perfil porque hoy en día una persona como él que también quiere hacer comunidad en torno al cloud y estas tecnologías es una pieza muy valiosa. Con lo que un saludo para Anthony, muchas gracias. Lamento no poder, lamentamos creo los dos no haber podido compartir contigo ese episodio, pero estaremos en futuros episodios contigo para que nos cuentes cosas del cloud. Y Andros, hoy vamos a hablar con alguien del mundo del diseño, porque tú y yo hicimos un episodio hace ya bastante tiempo. ¿Te acuerdas? De hecho creo que fue el número 100 de Airtable relacionado también con el mundo no-code. Con el no-code. Con el no-code. Sí, sí, creo que fuimos unos adelantados porque también estuvimos tocando. Además, creo que fuiste tú el que nombraste esta tecnología. Y parece ser que ha llegado a nosotros. Sí, sí. Y además que dio la casualidad de que la persona invitada hoy, ahora la presentamos, es el creador o fundador de la comunidad de esta tecnología aquí en Valencia. Con lo que creo que nos puede dar una gran idea de esta tecnología. La cuestión está que para este episodio hemos invitado a Xavi Barrachina. Xavi es impulsor, como decía, de la comunidad Valencia Webflow Valencia. Y fundador de la agencia Más Flow, especializada en diseño web a través de la plataforma de diseño web no-code Webflow. Xavi es un emprendedor nato, es una persona muy apasionada en el diseño, la innovación y la estrategia creativa. Con él queremos hablar de esa tecnología, de Webflow, y cómo esta innovadora herramienta puede ayudar a crear sitios web. Xavi, ¿cómo estás? Pues muy bien. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de estar con vosotros y, bueno, de hacer cosas diferentes y nuevas. Oye, encantado nosotros de tenerte aquí en el episodio. Como te decíamos antes, así encerrado. Aquí siempre estamos dispuestos a escuchar a cualquier persona que tenga que contar algo con respecto al diseño web. Como decía antes, Andros nos hizo, bueno, hicimos juntos un episodio de Airtable y luego también hicimos un episodio de herramientas de no-code, ¿no? De no-code o low-code. Yo creo que se mezclan ahí los términos. La de Webflow me parece particularmente interesante, sobre todo porque creo que la tendencia siempre en el mundo este del diseño, la programación, es automatizarlo todo, a que todo sea más visual, a que todo sea más interactivo. Y creo que Webflow se diferencia con respecto a otras herramientas en muchísimas cosas, ahora nos contarás en qué consiste, pero sobre todo en el ánimo ese de introducir a perfiles que son diseñadores, creativos, gente que tiene que aportar muchísimo a la experiencia web, a la experiencia que tenemos con los contenidos. Y, por tanto, creo que estas herramientas no-code dirigidas al diseño web tienen mucho que contar. Con lo que la primera pregunta que te quiero hacer, ¿qué es Webflow y qué lo diferencia entre otras herramientas de creación web? Pues Webflow es una herramienta de diseño visual, que creo que aquí está la gran clave para hacer web. Y quien dice web dice hacer prototipos y demás. Entonces, yo digo que es el Photoshop de la web, porque, bueno, yo esto también lo hablaba el otro día, ¿no? Que hace la comparación de que antes el diseñador pues cogía papeles, colores y hacía cosas, ¿no? Y cuando le dieron un programa donde podía hacer lo mismo de forma visual, pero pudiendo borrar y estas cosas, ¿no? Y manipularlo, pues le dieron la vida. Y un poco lo que yo encuentro con Webflow es esto, ¿no? Que yo, como estábamos hablando antes de empezar, ¿no? Yo vengo de Artes, me empecé a decir diseño, me enseñaron a hacer webs con Flash. Y en un momento en el que Flash dejaba de servir para hacer webs. Entonces, es como que dije, bueno, esto no sirve para nada, ha sido bonito y ya está, ¿no? Entonces, yo luego he ido haciendo proyectos con WordPress y demás. Y además, nunca me he sentido cómodo del todo haciéndolo porque no tenía esa capacidad de manipulación 100%. Algo siempre fallaba y al final siempre dependía de un programador que me pusiera ahí su magia para hacer que eso que no sabíamos por qué no iba o qué problema daba o que había que actualizar y demás funcionara. Y con Webflow lo que encontramos es esto, es un diseñador visual donde creamos la web y desde, vamos, pisa a pixel, pero de forma, pues eso, visual. Yo siempre digo que con WordPress, y estoy diciendo WordPress porque es lo único que he tocado más y conozco un poco, eres un configurador, ¿vale? Pero no eres un diseñador en cuanto a lo que me refería antes, ¿no? Eres un configurador y con Webflow sí que eres un diseñador. Claro, porque para ti se te quedará corto WordPress, continuando el ejemplo que estás dando, ya que es una herramienta que no nació para un diseñador, sino para gestionar un contenido, que luego ha habido una parte visual que ayuda al programador o al diseñador web, pero se intenta vender como tal, ¿no? Como una herramienta que es un Photoshop, en realidad no lo es, entonces estamos en una mentira constante y Webflow sí que permite eso. O sea, su base no está ahí, ya está pensado para, facilitando, ¿no? Aprendiendo de otro software del pasado. Tú fíjate, Andros, que yo no sé HTML y CSS. Yo con Webflow estoy haciendo de forma visual HTML y CSS, además limpio, ¿no? Que esto no lo digo yo, lo dice la gente que entiende de lo que hay detrás, algo limpio y que está bien hecho, ¿no? Entonces, claro, para mí es como me das la vida, es como que me has devuelto esa capacidad más experimental y manipulativa del diseño que un día se nos quedó ahí con Flash, ¿no? Es que es un titular de periódico, ¿eh? Yo hago Web sin saber HTML ni CSS. Sí, tal cual. Es el sueño dorado. Porque dices, es que estoy haciendo un diseño desde cero, o sea, yo pongo cada caja desde cero y desde cero para ti, creo los estilos y todo, pero no hace falta, no tengo esa necesidad que siempre viene a dar, aunque no quieras, aunque quieras, bien sea WordPress o lo que fuera, siempre necesitas el respaldo de un programador, de alguien que entienda lo que está pasando ahí detrás, ¿no? Y que haga que todo eso cuaje. Aquí, pues, se han volcado en eso y me parece sorprendente porque han salido muchas cosas. Salió Adobe Muse, intenté usarlo una vez y dije, esto es insufrible. Salió. Pero igual también es por falta de interés, ¿no? Eso es como todo. Igual es que soy un ansias de la vida, pero... No, no, tranquilo que yo he pasado por ahí y Adobe lo está intentando, pues que no... Con XD un poco igual, pero va más al prototipo y de repente aparece esto y dices, joder, pues siquiera posible, ¿no? Era yo como que perdías la esperanza porque a mí me gustó mucho lo digital y poder hacer cosas y hacer cosas políticamente incorrectas, ¿no? También ahí decir que... Porque al final las webs parecen todas iguales, ¿no? Con WordPress y todo esto en las plantillas, todavía están iguales. Y aquí te puedes permitir todo eso, ¿no? Además, hay gente que está haciendo cosas muy... Hoy está habiendo una web, pero súper potentes, súper experimentales. Todo eso del diseño web a medida, todo eso de las animaciones, las interacciones que estaba reservado para unos pocos eruditos o gente con mucho dinero que lo pudiera pagar, pues lo ves posible, ¿no? Y eso es lo sorprendente, ¿no? Por eso me pareció bien apostar más por ello, crear la comunidad para que más gente lo conociera. Y yo soy un aprendiz, yo soy un aprendiz constantemente porque soy un culo inquieto, pero eso, ¿no? Para poder ir conociendo más cómo evolucionar esto, ver esa oportunidad, esa herramienta que no deja de ser una herramienta, no es ni mejor ni peor que otra. Y, bueno, pues ahí estamos. Además que Webflow, yo con lo que comentabas de WordPress, es verdad que WordPress te da esa libertad a la hora de gestionar tus contenidos. Pero en la parte visual, a la gente que buscaba una visibilidad, una presencia digital sencilla, pero al mismo tiempo vistosa, que yo creo que es la parte que muchas veces, como tú bien decías, que el problema que tiene WordPress es que te enfrentas a que es un código complicado a la hora de crear presentación, ¿no? Primero tienes que comprender la herramienta, tienes que estar liándote con la parte esa de que es una entrada, que es una página, las taxonomías, las categorías, con lo que al final cuando te empiezas a poner en, digo WordPress por no decir otra tecnología similar, por lo que todo el mundo utiliza así en el sector. Pero sobre todo te das cuenta de, oye, nosotros que hemos estado hablando recientemente también de las páginas estáticas, que son las páginas, por así decir, las primeras páginas que hubo en Internet eran estáticas, porque era un contenido que se servía sin necesidad de un servidor ni base de datos, servidor sí, pero de una base de datos no, pero que eran páginas muy sencillas, entonces yo veo muchas páginas que efectivamente tienen elementos de animación, elementos de transiciones, pero son muy sencillas, pero al mismo tiempo tienen detrás toda la estructura que tiene en WordPress que implica la base de datos, implica todo el motor este de todo el core de WordPress con todo el código detrás del servidor y además con el tema complicado de que a nivel de seguridad tienes que mantener los plugins que pongas, los sistemas comerciales tienes que tener actualizados, el propio core de WordPress, o sea, es un elemento que es disuasorio para gente que quiere expresarse en Internet y Webflow, ventajas que yo le veo, así viendo por encima el producto, te lo digo para que tú les introduzcas también, pero a mí lo que me llama la atención es, primero, es muy visual, sobre todo es muy visual, no pagas nada hasta que el proyecto esté en marcha, con lo que eso te da una sensación de poder practicar con él sin necesidad de estar pagando una mensualidad, porque es un, tú lo dirás mejor, pero es un software que está hosteado, o sea, está alojado por Webflow, tú no alojas nada, no alojan ellos, pero al mismo tiempo te da esa posibilidad de acercarte a la web con lo que tú decías, presentación, animaciones, web semántica, y efectivamente tú ves el código fuente de una página web con Webflow y no ves cosas raras, que es lo que se achaca siempre a los constructores visuales. Ahora WordPress ha metido con el tema de Gutenberg, pero hay muchos constructores visuales que los ves y es que es un horror, porque dices, aquí no veo forma humana de meterle mano, con lo que Webflow sí que ha sabido responder a esa web moderna de gente que necesita una presencia digital elegante, muy relacionada con su marca, pero sin la necesidad de, oye, mira, tengo que contratar a un diseñador web que esté pendiente de esto, tengo que tener una actualización de esto, comprender el software, o sea, yo creo que es la gran ventaja, ¿no?, que sumándolo entras en una nueva dimensión con respecto a qué es hacer un diseño web. Claro, tú imagínate en términos de agilidad o, por ejemplo, en, por ejemplo, yo un proyecto que ahora voy a empezar, ¿no?, pues una persona que quiere validar un negocio, que quiere diseño, pero no va a ser, no va a haber, incluso vamos a hacer unos cálculos porque es como una calculadora que vamos a usar Landbot en este caso para integrarlo, que se integra muy bien también, entonces creamos un sitio web con un diseño a medida, es de cero para él, creamos una herramienta que nos da una solución porque al final es para captar leads a través de ese cálculo como una, imagínate como un presupuesto, ¿no?, rápido, y sobre todo, ¿no?, esas preguntas de, ¿y el mantenimiento?, ¿sabes? ahí es cuando, yo cuando he hecho algo con WordPress, que como os dije, nunca me he sentido cómodo por eso, ¿no?, por no poder manipularlo, sobre todo es el, guau, cada dos por tres actualizaciones, el plugin este que de repente no salen más actualizaciones y deja de, o no se integra con el, con no sé qué historia, qué tal, y es un después, un haber, qué pasa, y claro, lo genial es que tú le dices, no, no, vamos a hacer esto, y el mantenimiento digo, mira, esto, dentro de tres años funciona igual, o sea, igual, de rápido, de fino, de todo, tal cual lo hemos dejado, ahí estará, y no hay que preocuparse de ataques, de tal, de compatibilidades, de tal, que es un poco lo que a mí siempre me ha frustrado mucho, ¿no?, de estas cosas, de decir, es que lo paso mal, es que sufres, porque al final, también es que como que te venden, no, no, a WordPress es para todo el mundo, tal, y dices, no, a ver, si tú quieres un proyecto normal, ahí detrás tiene que haber una persona que entienda lo que pasa en los servidores y lo que pasa ahí detrás, porque si deja de funcionar o algo es incompatible, lo que sea, tiene que echarle mano y tiene que mantener, asegurarse de que eso está actualizado y demás, solo ya por seguridad. Sí, ese es justamente, yo creo que has tocado un tema bastante crítico, ya que siempre se busca, pues como es lógico, hacer un producto, como puede ser una página web, a un coste muy reducido, y enseguida viene a la cabeza WordPress, no solamente por el hecho de que el software es libre, es un código que tú te puedes descargar, puedes estar en una plantilla y subir, no olvidemos que tienes que comprar la plantilla, si quieres algo de calidad, tienes que pagar el hosting, y tienes que pagar los plugins, o sea que en realidad hay unos gastos indirectos, pero, claro, sé que no arregles aparte, para qué voy a pagar yo a ese tío, que se va a estar rascando la barriga, y mi web va a funcionar igual, ¿no? Porque cuando no ven que es que una página web, cuando es tan compleja, ¿no? Cuando hay una base de datos, cuando hay unos plugins hechos por terceros, lo cual, esto lo decía muy bien Néstor, el invitado que tuvimos sobre seguridad web, le decía que tú tienes que delegar la confianza a muchas otras personas, y llega un punto en que de esa cadena alguien puede fallar, aquí no, aquí estamos centralizando todo a un solo sitio. Sabes que hay una persona, una empresa que lleva el control de todo, y eso da mucha seguridad. Que luego, esto lo guay y lo potente también es que yo ese código lo exporto, porque también se me ha dado casos, tú te lo subes a tu web, a tu hosting, perdón, y a rodar. Después ya hay lo que pasa ahí, los cambios que tengas que hacer, pues ya será cosa tuya, ¿no? Porque yo con Webflow hago un cambio, hago clic, publicar, y me salen todos los dominios correspondientes, y ya está. Pero bueno, que también puede ser. Y incluso hay proyectos que son de WordPress, hacemos los diseños y todo esto, se exporta, y hay herramientas que integran perfectamente el tema, o si lo quieres meter tú. Entonces, en ese sentido, pues, total tranquilidad, que lo que estás haciendo, y el servicio que estás dando de hospedaje al cliente. Muchas veces yo tengo proyectos que es para, por eso, alguien que está emprendiendo un nuevo proyecto, es para captar leads y demás, incluso una redirección. Y yo con mi suscripción tampoco hace falta pagar ni ese coste anual, que me parece que es de risa. ¿Y cuánto hablamos? Estamos hablando de 130 dólares, creo, 125 dólares, o 130 euros al año, ponte. Muchos costes, ya cuesta eso. Y a nivel de escalabilidad, que yo no entiendo, pero lo he leído, y esto los técnicos lo dirán mejor que yo, lo explicaré mejor que yo, pero bueno, también total seguridad, de que mañana te entran no sé cuántas mil personas, y eso sigue funcionando perfectamente. Trabajan con servidores de Amazon, creo, y en eso, pues, eso, que está más tranquilo. Sí, sí, yo sí que estuve leyendo eso, que lo tienen todo montado en Amazon Web Services, y una de las cosas que también ponían acento es en la velocidad, en el rendimiento, que llamaba la atención viendo el blog corporativo de Webflow, cómo hacían especial hincapié en optimizar imágenes, optimizar la carga a través de CDN, o sea, que tienes la seguridad de, que es ese miedo que muchas veces tú lo sabrás, que la gente que viene así del mundo creativo, a veces te planta imágenes muy pesadas, o intenta poner, recargar mucho los elementos gráficos de la página, y eso ralentiza la carga, pero has tocado un punto fundamental con respecto a Webflow, que no lo he visto yo en otras plataformas, y es esa capacidad de exportación de la página. Al final, lo que decías al principio, de que estás trabajando con una web semántica, lo que consigues con Webflow es que no hay el famoso locking, esa que te ata a una plataforma, sino que tú en un momento determinado puedes decir, se acabó Webflow, he creado esta página con herramientas visuales, pero puedo exportar la página, y al final, ¿qué encuentro? Pues encuentro un código HTML puro y duro, o sea, la típica web estática de toda la vida, que tú puedes colocar, entiendo, con alguna modificación de llamadas a ciertos recursos, lógicamente, pero más o menos es fácil luego volver a recrear ese entorno para volcar la web en un servidor web y que esté funcionando, o sea, que no pierdes, por el mero hecho de abandonar la plataforma, no pierdes los cambios, incluso puede ser una gran plataforma para, como tú decías, hacer primeros prototipos, validar ideas, o enseñar con cierta rapidez a los clientes proyectos, porque los clientes también apretan, ¿eh? Yo, por ejemplo, yo he usado mucho Illustrator, y sigo usándolo perfectamente, yo hago mi boceto, le digo un boceto, porque realmente no veía Pixel ni nada de esto, porque lo que interesa es que tú sepas cuál es el planteamiento a nivel de contenidos y estético y demás, y que el cliente lo entienda. A partir de ahí, ya me voy a Webflow sin problema, porque si un Pixel hay que moverlo, de eso no me preocupo, porque lo hago perfectamente en Webflow y demás, y si hay que improvisar, se puede improvisar cualquier cambio, cualquier mejora, y lo que sea, entonces, en ese sentido... Sí, y ahí, Xavi, cuando tienes una preguntita, cuando tú tienes que enseñar el proceso, este proceso iterativo de mostrar una primera versión de la web, tú al cliente lo puedes mostrar online, desde la página de Webflow, todos los cambios, no tienes que estar, como muchas veces nos pasa, de montar cosas así temporales, para... o ir con el ordenador prácticamente... A ver, que hay herramientas, pero me parece interesante también esa facilidad a la hora de trabajar con el cliente. Tú, fíjate que tú le planteas, bueno, un poco los flujos, los wireframes, nos vamos a algo ya, nos vamos a ir a algo a color, en bonito, que digo yo, ¿no? Lo vemos en bonito en Illustrator, y ahí no hay interacción, pero yo ahora me voy a Webflow, y conforme lo estoy construyendo, el cliente lo está viendo, si hay que hacer un cambio se hace, pero lo único que tengo que hacer yo después es, pulsar publicar. ¿Qué es un dominio propio? Apuntamos DNS. Se acabó. Y ya está. O sea, aquí, hasta aquí, ya nos podemos preocupar, tú imagínate, estás emprendido, no dominas estas cosas, incluso, cuando menos sepas mejor, coño, pues te olvidas de todo ese problema de mantenimiento, me va a funcionar, tal, porque... Es que, ojo al dato de lo que has dicho. En lo que tienes que hacer, que es ahora vender. Si yo tengo que publicar un HTML plano, tengo que, primero subirlo a un repositorio, claro, esos datos tienen que estar guardados. Si me he montado un despego automático, se tiene que lanzar. Tengo que verificar que se ha subido bien, que se ha compilado mis cosas que necesito compilar, como el SAS o lo que sea. Y aún así, seguro que la caché me está fastidiendo por algún lado, porque me ha faltado algo. Tú aprietas un botón. Sí, sí, da igual, publicar. Ese tiempo lo puedes invertir en informar al cliente por correo los cambios, o tomarte un chupito. Por ejemplo. Sí, sí. Además, bueno, a nivel colaborativo, también la herramienta está optimizada y demás. Yo te paso un enlace donde tú puedes editar, incluso si yo digo que no puedas modificarlo, si tenemos que trabajar en equipo y demás. O sea que, luego todas estas preguntas, ¿no? Del SEO y demás, todo está implementado, integrado. Ya estamos con e-commerce, ya estamos con, además hay una comunidad muy potente ahí a saco, pero ansiosa, ya sabéis, en el tema no-code, que de repente es un boom de mil movidas y herramientas, y que se abren para conectarse y funcionar perfectamente, que es una cosa, vamos, bestial. Me parece que esto acaba de empezar. O sea. Sí, sí, es que es la sensación que tuvimos cuando estuvimos hablando de este tema del no-code. Lo veíamos como, como esto, lo vimos con AirTable, también con otras herramientas. De hecho, grandes empresas, antes hablábamos de Amazon. Amazon, creo que en el mercado europeo no está todavía, pero sacaron una aplicación que se llama Honeycode, que es para, para hacer aplicaciones móviles. Es que el mundo este del no-code está, vamos, está desbordando un montón de competencias que antes era o bien de programador puro y duro, o bien de más de una persona. Es muy gracioso porque el otro día estaba viendo una nueva integración, que han sacado un módulo apuesta para Webflow, donde sale el tío mostrándote una app con los módulos, y dice, y si quiero poner un feed, hace, lo arrastra y hace, boom, ya está, o sea, ya está el feed. Y si luego quiero entrar, pongo tal, y se conecta, ya está, tú tienes tu app nativa, la metes, app nativa, Webflow, tu web y app nativa, todo sincronizado, sin tocar código, ¿no? Y así hay un montón. por ejemplo, otro día, para un restaurante que dices, no, estos no tienen dinero para, pues hicimos, que si carta digital, vamos con PDF, como si esto fuera, no sé, hace, no sé cuánto tiempo, pero, ojo, porque cinco años ya es mucho en tecnología, pero, pero hacer una app como Glide, que la carta digital la tenga con Glide, que el cliente incluso pueda, bueno, tiene que entrar en una tabla de Excel, pero están actualizando los contenidos, que puedes crear suscripción, pagos, reservas, etcétera, pero de una forma muy sencilla, Y como, y luego, si te pones con AirTable y estas cosas, y empiezas a conectarlo y a hacer, Virguerías con AirTable, ¿puedes conectar? ¿Puedes conectar AirTable? AirTable con Glide? No estoy seguro, pero, yo creo que sí, yo creo que sí que te deja, lo que pasa es que hay varios modelos de precio, ¿no? Con respecto a, hay una que es prácticamente muy barata o gratuita, y luego ya pasa, en función de tu necesidad, de esa, pero bueno, que son, Me refiero a este tipo de cosas, es decir, que lo están creando ya pensando en que, en todo esto, ¿no? Y la verdad es que, pues eso empodera, yo creo que empodera, y yo digo que la, que la web es más democrática, porque, bueno, esto también es personal, ¿no? Pero creo que tiene que ser así, entonces, pues bueno, a mí me apasiona por eso, porque me divierto con el diseño, como hace años que no me divertía, y, y bueno, además, sabiendo que estás creando, estás diseñando, que estás haciendo un buen diseño, y que estás aportando valor al cliente, ¿no? Y le estás poniendo las cosas fáciles, estás dando agilidad, tú imagínate, ¿no? En, en esto, lo hablaba el otro día con, me ha pasado con varias agencias, ¿no? De hablar de esto, es decir, es que nuestro equipo tenemos que hacer crear el Illustrator, luego todo código línea a línea, pum, pam, para sacar, y es que estos sitios que, estos sitios con Webflow, es que te dan la vida, es que pasas a sacar proyectos el doble de rápido, con menos preocupaciones, y eso a nivel de velocidad, y, y de precio también, de costes, para, para un, para el equipo, ¿no? Sí, aparte que no hay que olvidar, Andros, que tú que yo nos dedicamos a estas cosas, que hay una erosión muy grande, en la, antes hablábamos de WordPress, curiosamente, curiosamente, WordPress también tiene ese lema, ¿no? ¿no? De democratizar el acceso a la publicación web, pero, y tantas herramientas como, como WordPress, pero, lo que hemos visto, cómo se ha erosionado, ese tipo de página corporativa, esa página de presentación, tipo catálogo, se ha erosionado a nivel profesional, porque yo creo que los profesionales web, lo que hemos estado asistiendo, en los últimos años, es a, a una necesidad de, de progresar, en nuestras herramientas, en nuestro tipo de proyecto, porque, todo lo que viene por detrás, empezando por los WordPress de turno, pero también, ahora, cuando herramientas no code, lo que te esfuerzan es, o, o te adaptas a esa nueva situación, en la que hay herramientas, prácticamente automatizadas, para generar código HTML y CSS, o, tienes que hacer proyectos, orientados a, aplicaciones, aplicaciones web, eh, cosas que estén, más personalizadas, a la hora de, pues llevar un CRM, o llevar cosas así, que digas, oye, pues son programaciones más serias, porque lo que es la, la, el diseño web, todo el mundo que se dedica a esto, está, está asistiendo a una, a una cosa que es, vamos, universo caníbal, aquí no hay, prácticamente ya nadie, que, que, que pueda hacer un presupuesto, sin que nadie se lo baje, prácticamente hacia cero, ¿no? O sea, todo tiende hacia cero, en el mundo este de la informática, y, y herramientas como, como Webflow, eh, no dejan de ser la, la, la consecuencia de que la, de que esto va como un tiro, y que, y que hay que ponerse las pilas, ¿no? Que no puedes seguir ofreciendo, la típica página web corporativa, con una plantilla, que es una cosa que también quería preguntarle a, aquí a, a Xavies, ¿de acuerdo? Tú vas a hacer una página con Webflow, eh, una página web normal, que, partes de, o bien partes de una, de un, de un lienzo vacío, o partes de plantillas también, que, hay plantillas que tú puedes utilizar para componer una, ¿cuánto tiempo puedes tardar en hacer una página web corporativa, así, de quién somos, qué hacemos, y a dónde vamos? Una landing, una landing, una, una, Sí, la típica landing con, con cuatro apartados de contacto y todo esto. Si tengo el diseño, claro, porque ya tengo ahí la referencia, pues, cuatro horas. Cuatro horas, es que, una cosa que, no podemos competir, Javi. A ver, esto, yo creo que, que, yo vengo de diseño, ¿vale? Yo me empecé, terminé la carrera como diseñador gráfico, yo digo que, hay que contextualizarlo, ¿vale? Pero digo que el diseño gráfico no tiene futuro, o sea, yo ahora veo, yo ahora tengo que trabajar, tengo, bueno, coordino una, una comunidad, Creative Monies Valencia, tenemos que generar contenidos, tal, tú ves Canva, Canva da solución a, a una gran mayoría de, pequeñas empresas o, organizaciones y demás, digo, crea los estilos en Canva, cualquiera entra, está ahí guardado, lo tienen guardado, cualquiera accede, lo montas tú, lo monto yo y tal, con Photoshop no, entonces, lo que no me, lo que no voy a poder hacer es, sacarle mucha rentabilidad y cobrar mucho, por algo que Canva, pues ya está dando un buen servicio, hay que entender, bueno, esto es como todo, hay que entender el proyecto en sí, y como de personal es, ¿vale? Porque, bueno, si tú quieres hago un diseño, un logo a medida, que lo hagamos desde cero, con un concepto, que al final es donde nosotros aportamos valor, en la estrategia, en la conceptualización, en que eso esté justificado, en qué proyección tiene, ¿no? Ahí es donde aportamos valor, pero, si tú quieres un logo mañana para testear una cosa, sí, sí, entra a las plataformas, pones, yo qué sé, restaurantes, y hay que ser conscientes de que ese mundo, los diseñadores también son muy egocéntricos en eso, y yo he tenido muchas discusiones con compañeros de esto, de no es que el diseño tal, a ver, el diseño, nosotros no dejamos de ser una pieza dentro de un modelo de negocio, y el diseño es una parte, muchas veces será una parte fundamental, muchas veces será una menor parte, ¿vale? Tenemos la suerte de que vamos a un mundo, todo lo que se mueve es digital, hay una interacción frente a una pantalla, con lo cual el visual siempre va a tener un peso, ¿no? Pero igual que hay que reconocer que hay plantillas que le pueden solucionar a alguien una salida, un momento, un proyecto, que es tan válido como todo, ¿no? Y yo no, yo, es como si hoy en día, por compararlo, ¿no? Yo quisiera cobrarle a uno por hacerle el diseño de su, de su identidad con cartulinas y demás, y me diría, tío, ¿por qué no sos Illustrator? No, es que yo, yo, es que en la cartulina, y me dice, ya, pero, pero es que, claro, yo lo que quiero, si me lo haces con Illustrator, cuando hay un cambio, me lo haces tal, entonces, sí, y luego que todo esto lo tienen que mantener programadores, es que aquí no hay, la discusión para mí es un debate estéril, ¿no? De, es que le quitas, no, no le quitas nada, el mercado cambia y cambia las necesidades, cambias herramientas, y, y lo, yo creo que el punto bueno es que esto al final lo tienen que crear y mantener estas herramientas programadores, y ahí detrás hace falta, cuando creas herramientas tipo GoFo, creo que son ciento y pico personas ahí currando, quiero decir, ahí detrás hay trabajo, o sea, no nos engañemos, pero lo que antes era cómodo, y sacábamos mucho dinero, pues, pues bueno, pues hay que adaptarse, y este es un mercado en el que, eh, hay que estar espabilado, o sea, aquí, si te duermes, tal, entonces, entonces, no, estaba, estaba buscando en Infojobs, a ver si no hubo trabajos, a ver, algo relacionado, que no fuera programación, pero ya que no lo encuentro, sí que apoyo lo que está comentando, de que hay una transformación, de, Espera, perdóname, perdóname, te voy a cortar un segundo, y luego, hay niveles, y en Webflow también, niveles que no llegas, y que hace falta también alguien que sepa llegar, que ahí es donde, ahí es donde el programador, o el que hace, o el integrador, creo que queramos ya, que sabe de HTML y tal, aporta valor, o sea, yo creo que, hay, hay puntos clave, de base, y, y de niveles exponenciales mayores de calidad, donde cada vez te hace más falta, esa, luego está todo ese punto intermedio, que, que bueno, que cada vez es más accesible, que ahí es donde, donde estamos, en donde estamos situando, pero eso quería decir. Sí, totalmente, es que justamente lo que va a comentar, de que, al igual, que no va a desaparecer los diseñadores, por mucho, por muchísimo, somos una cadena, tú has comentado, tiene que haber alguien, que tenga la idea, ¿no?, de cómo marquitarlo, tiene que haber alguien, que le dé esa parte visual, esa comunicación, que sepa de colores, que sepa de formas, que sepa componer, tiene que haber alguien, que al final, tiene que convertirlo eso, al tema del diseño, el diseño web, y alguien tiene que programarlo, tiene que darle esa lógica, tiene que darle el corazón, el alma, y webflow, no significa, que vaya a desaparecer, hay una, gran demanda, de páginas webs, y que está ocurriendo ahora mismo, que no hay suficientes personas, entonces, ¿qué ha pasado? pues, hay una necesidad, que ha llegado webflow, que ha dicho, tranquilos, que os vamos a dar esto, no venimos a robar el pan a nadie, venimos a hacer la vida, más fácil, ¿no?, y todas las herramientas no code, están justamente para eso, para facilitarnos la vida, a los formadores, ya luego nosotros, tendremos que buscar integraciones, que resulta, que webflow, tiene que hacer una llamada, del invento, a Stripe, a esta, a esta plataforma, no existe, ahí es donde estamos nosotros, y además, sí, y además que fijaros, como la profesión esta, del diseño web, o presencia web, no sé cómo decirlo, no tanto programación, sino servicios de diseño, y de presencia digital, como los profesionales, han tenido que, aprovechar, las herramientas, que tienen a su disposición, porque las habilidades, se han multiplicado, o por lo menos, lo que te pide la gente, os pongo el ejemplo, no solamente, está la cuestión visual, también está, la cuestión de, los textos, está la cuestión de SEO, que también te lo quería preguntar, como está el caso, en webflow, el tema del SEO, Xavi, pero, cómo la profesión, ha evolucionado, hacia perfiles, en los que tienes que tener, más conocimiento, y más conocimiento, implica que, por ejemplo, para hacer, vuelvo al SEO, el profesional, el profesional de SEO, tiene herramientas, a su disposición, que le ayudan, a hacer el trabajo, porque si no, sería algo, que vamos a hacer, vamos a hacer un script, de Python, cada vez que tengamos, que hacer un análisis, de una página web, recopilarlo a mano, tienes que tener herramientas, automatizadas, que te permitan, hacer el trabajo, porque, de esa forma, tú eres, económicamente viable, porque, es lo que decía Xavi, uno puede hacer, un diseño con cartulina, pero nadie va a esperar, ningún cliente del mundo, va a esperar, a ese artista, no vivimos en ese mundo, ya, con lo que estas herramientas, no code, lo que hacen, es incorporar, a muchísima gente más, al mundo, del diseño web, o el mundo, de la automatización web, con herramientas, que, oye, no es cuestión, como tú dices, Andres, de que te quiten el trabajo, es una cuestión, de que el trabajo evoluciona, y como, lo que pasa, que evoluciona, de una manera, vamos, exponencialmente, mucho más rápida, de lo que ha pasado, en los últimos 10 años, o 15 años, con lo que nos sorprende, todavía más. Tú fíjate, que yo ahora, imagínate, que he sacado, ahora dos proyectos, una semana, de validación, de modelo de negocio, te crees que a esta persona, si le va bien, no va a necesitar, mejorar, ampliar, automatizar, de ahí, hacia abajo, a nivel interno, a nivel de servicio, vamos, es que, es que, quiero decir, yo no, nunca me he sentido, ni, ni expulsado, ni nada raro, por el momento, en que dejamos de hacer, la web con Flash, de la misma forma, así con muchas profesiones, yo que sé, veas el cartintero, lo que sea, todo lo que ha pasado, al final, pues el mundo evoluciona, y precisamente esto, lo que pasa es que, vemos el cambio tan rápido, que, que encontrar tu lugar, pues bueno, a veces, no es fácil, pero, yo sin duda, lo veo, bueno, yo esto lo vivo con, con mucha tranquilidad. Hombre, tú decías que, aprendiste con Flash, que fue una tecnología, que te duró poco, aprendiste Flash, y te duró poco, es como aquello de, oye, me he tomado tiempo, en aprender esto, y quizá pasa lo mismo, con respecto a, al HTML, al CSS, al JavaScript, que son disciplinas, que, oye, pues cuesta tiempo, aprender, práctica, tiempo, y, y tú, nos vienes a contar eso, para que perdes el tiempo, yo creo que sobre todo, es pensar, cuáles son mis habilidades, más sólidas, a la hora de, yo venderme algo, ¿no? Venderme al mercado, porque si no, corremos el riesgo, de, de ir persiguiendo, como pollo sin cabeza, cosas, con la idea de que, eso es el futuro, pero, estamos viendo, que el futuro, igual no es, el, la programación, y lo digo así, con, con total certeza, que, pensar, no, no, es que, el futuro es la programación, y todo el mundo, hace falta programadores, y hace falta gente, que codifique, y todo inteligencia artificial, y luego te das cuenta, de posiblemente, el, el trabajo no esté tanto en eso, sino en, en cómo ser creativo, con todas esas herramientas. Claro, eh, total, a ver, tú fíjate, cuantos, yo, yo entraba a MS, MS2, se llamaba, ¿no? cuando, y fíjate que yo soy joven, y lo digo, eh, que, pero, tú entrabas a MS2, para cuando algo te pasaba, y tocabas ahí, como códigos y cosas, metíamos comandos antes, hablamos de hace cuatro, cuatro días, sí, cuantos, cuantos lenguajes nuevos han salido de programación, yo no entiendo, eh, no soy programador, y lo digo, cuantos lenguajes nuevos han salido, súper potentes, que han hecho la vida más fácil a muchos, a nivel profesional, a nivel de desarrollo de todo, eh, entonces, yo, por ejemplo, Webflow, eh, mi ambición, yo, por ejemplo, yo, Webflow es un negocio, ¿vale? MSflow es una agencia, que es especializada en Webflow, yo entiendo que mi recorrido es limitado, y lo digo porque, mi aspiración no es, eh, crear un equipo, como ya los hay, especialistas en Webflow, súper potentes, agencias muy potentes, para proyectos súper potentes, internacionales, y de grandes corporaciones, entonces, yo soy consciente de que este recorrido, es, es, bueno, creo que, igual me equivoco, pero, no, no tiene un recorrido muy largo, es verdad, que igual, por, por ser los primeros que hacen algo así, tan, tan, potente, y, y, que, y tan democrático, por decirlo de alguna forma, igual tiene más recorrido, pero, me vas a decir tú que mañana, eh, si yo he podido aprender fácilmente, y empezar a hacer proyectos con Webflow, cualquiera no puede, y competir conmigo, desde luego, yo no estoy, yo al final, yo no vendo, no vendo, eh, Webflow, sí que vendo, ahora mismo, eh, me posiciono como, que somos especialistas en Webflow, y tengo un, un equipo de colaboradores, que, que me dan solución, por ejemplo, ya automatizaciones, no, por ejemplo, otras personas, pues, eh, yo soy consciente de que este recorrido, pues, mañana, sean, igual que fue con WordPress, sean 50 millones, y que, y super máquinas, y, y un chaval, eh, que, que hace cosas bestiales, y ojo, pues, eso está ahí, y hay que ser consciente de que es el mercado en el que estamos, y, y entender la proyección que tienen estas cuestiones, ¿no? Al final, yo creo que lo peligroso que tenemos las personas es vincularnos a herramientas, eh, tú eres un especialista en Webflow, y si mañana no es Webflow, ¿qué pasa contigo? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, yo soy un... Claro, es que también habría, perdón que te corte, pensar que, que no siempre va a existir HTML, eso, exacto, que cuesta mucho de imaginarlo, pero, puede ser que hay una evolución, HTML6 nunca llegue, y hay herramientas, pues, que lo solucionen de alguna manera, aunque nos parece impensable, pero tú sigues siendo un diseñador, exacto, tú sigues sabiendo maquitar, yo, 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 mi valor dónde está, en que yo tengo una capacidad estratégica, yo tengo una capacidad creativa, eh, tengo una capacidad para, para entender el proyecto y darle soluciones, eso es lo que haces, el diseño en general lo que haces es eso, eh, y lo hacía cuando tenía un pincel, cuando tengo un papel, o cuando estoy con Webflow, al final, esas son las capacidades que yo aplico, y que de momento, y de momento, y seguramente tarde mucho, una máquina no pueda, no pueda entender ni aplicar, lo demás son herramientas, es como un martillo, joder, hay martillos automáticos, yo que sé, sí, 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 sabéis, estoy seguro, que la mitad de nuestros clientes se están preguntando, vale, Webflow mola un montón, pero seguro que hay algo que no es capaz de hacer, tendrá unos puntos flacos, habrá algo que yo no, que me pregunte un cliente, esto se puede hacer con Webflow, y tendrás que decirle, no, lo siento, sí, ¿qué son? Pues no lo sé, pero yo, por ejemplo, a nivel, a nivel, a nivel que estamos diciendo, de ser capaz, sin conocer HTML, CSS, por ejemplo, cuestiones complejas en e-commerce, ¿vale? Ciertos cálculos y demás, cosas complejas en contenidos, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres clasificar, crear filtros complejos, en un blog, o un portfolio con WordPress, con Webflow, creo que ya tienes que tirar de alguna integración, o algo y demás, pero lo que también, lo que es verdad, y hay que reconocer, es que lo que te decía, que esto acaba de empezar, es que hace dos días, no podíamos hacer e-commerce con Webflow, tú entras ahí, a la bitácora, ¿no? Y ves lo que están haciendo, lo que están desarrollando, y lo que la gente pide, y ves como lo que hay necesidad, va saliendo, porque claro, esto no es que, no es WordPress, que ya tiene unos cuantos años, y ya hay un montón de y tal, aquí es que están, acaba de salir, Webflow, lo curioso es que, acaba de salir, y acaba de empezar, entonces, claro, lo del SEO, lo lleva integrado, todas las capacidades, para mejorar, y trabajar el SEO, el e-commerce, ya nos viene también, de serie, el blog, vino antes que el e-commerce, y así, cosas, que yo no puedo hacer, pues, quiero decir, multidioma, el tema de idioma, cómo lo maneja, no sé si lo tiene integrado ya, pero también, ha salido en integración, BigLog, creo que se llama, pero, por ejemplo, ¿no? Entonces, con esas cosas están, por sistema de WordPress, de, de WordPress, o de Webflow, no de WordPress, si no me equivoco, es un plugin, corrígeme, Javi. Sí, sí, no, tiene que ir a través de plugins, aunque está, ellos también tienen, en su, en su, vamos, en su, roadmap, ¿no? Tienen el, el hecho de meterlo, en el core de, de WordPress, pero ahora mismo, son los plugins, los que lo manejan. Por ejemplo, más cosas que, que están, que ya hay integraciones, pero que no viene de serie, embersías, por ejemplo, si quieres hacer una, plataforma de formación, eso te pide, ese tipo de cosas, que son un poco, el, el grueso de, de lo que viene a ser web, es lo que se va demandando, de lo que se va haciendo. Y el tema de, por ejemplo, accesibilidad. De, accesibilidad. No me he conseguido un experto, y reconozco ahí mis carencias, pero, pero sí que, sí que también tenía ciertas carencias, también, porque también has ido, de otras integraciones, Sí, digamos, como en esta, igual que con la memoria y tal, son cosas, son puntos fracos, que no viene, yo lo que, sí, yo lo que, yo lo que sí que he podido ver, así, especificando un poco, el código fuente, de alguna página, hecha con Webflow, es que, a nivel de, etiqueta HTML5, y todo eso, lo tienen bastante bien, trabajado, entonces, como mínimo, eso, ya de entrada, es una buena ayuda, no, no es, por supuesto, la, ahí también tiene que decir, mucho, diseñador, a la hora de utilizar contrastes, tipografía, por supuesto, textos alternativos, está claro que no estará afinado al 100%, pero, pero también hay una solución a eso, o sea, que, que viendo el paquete completo, y lo que tú decías, que estamos hablando de, 100 y pico de euros al año, por un proyecto, ¿no? Un proyecto. Exacto. Luego, si es e-commerce, creo que sube a 200 y algo. Y ellos cobrarán por transacción, ¿no? Cobrarán por transacción y todo esto, o alguna, algún porcentaje, ¿no? ¿Qué tipo de integración tiene? A ver, lo que puedes hacer con, tú si quieres sacar beneficio al, al hosting, ellos te dan la herramienta para que tú factures, o sea, como que tú puedas directamente facturar al cliente, a precio que quieras, el hosting. Yo, por ejemplo, eso, ah, vale. Paso porque, porque como yo vendo otra cosa, mi, mi negocio no está ahí, pues, eso venía, no sé a qué venía la, si te respondía la pregunta o no, perdón. No, no, pues el tema de, por el tema de e-commerce, que, cuando, normalmente estas plataformas, cuando cobran por, por el servicio de e-commerce, luego, luego, la transacción a, creo que, creo que lo integran, ahora están integrados con PayPal y Stripe. Stripe. Entonces, son las herramientas que, ahora mismo, te conan a la comisión. Sí, además que, eso está en línea también con plataformas como, como Shopify, que también, oye, pues son plataformas que están hosteadas también como Webflow, y te dan la oportunidad de, de olvidarte de, de todo el tema de backend, que es complicado, de pagos, y tú a vender. Está claro que tienes que pagar unas comisiones, pero, oye, para mucha gente que quiere, eh, lanzar proyectos, o que vive un poco de la web, pero sobre todo del mundo físico, y quiere convivir esos dos mundos, pues son soluciones buenísimas. Y Shopify también, me recuerda el caso también de Webflow, porque también empezó como muy, empezó como muy pequeño, empezó como algo que de repente, uf, de repente, en cuestión de tres años, se ha puesto como una moto, pero yo recuerdo cuando empezó Shopify, era algo testimonial, era algo como muy, ¿de dónde van estos? y esto tiene que estar controlado por ingenieros, y, y están dando un servicio buenísimo, y, y además que estoy viendo también otros servicios, hace unos días también, Gumroad, que es uno de los servicios así, de, de venta, de software, y de venta, de productos físicos, tú puedes vender a través de ellos camisetas, bueno, que tú quieras vender software, también han introducido membresía, o sea, que todos los servicios están orientados a, a, a liberar el intermediario, que es lo que siempre digo yo, el que sea intermediario en internet, peligro, porque, eh, tanto el productor como el cliente, son los que mandan, el productor porque es el que pone el producto, así, al mercado, y el cliente porque el compra, porque el que está en el medio, ya vemos como las grandes plataformas, se lo comen todo. Claro, o bueno, también, también, ese también es el negocio, eh, tú te dedicas, tú eres una startup, empiezas a crear integraciones, y luego que te empiezan a comprar, y, y absorber, que, que muchos, muchos están ahí, es decir, vale, pues esto no existe, lo voy a crear, y se lo voy a vender, y que así también funcionan, así es, eh, la forma en que, que crecen de una forma más estable, desde Facebook, y cualquier compañía tecnológica, de ese tipo, al final, van adquiriendo equipos, y herramientas que ya funcionan, y que, y que no han desarrollado perfectamente, que también es un modelo de negocio, una forma de, y eso, y desde luego, por supuesto, eh, lo que pasa es que, lo que sí que estamos asistiendo, es, ya se van despejando las nubes, y estamos viendo como, eh, internet, eh, ha pasado de ser ese, esa, esa red descentralizada, en el que, todo el mundo podía estar ahí, en igualdad de condiciones, y ahora estamos viendo como, eh, bueno, las grandes compañías son las que cortan el bacalao, y que va a ser muy complicado, que pequeños actores, eh, por sí solos, entren en ciertos mercados, sino que, van a entrar como lo que tú decías, o extensiones, o integraciones, o algo muy especializado, dentro de lo que es el entorno, en el que se muevan, ¿no? Yo, lo que sí que me gustaría preguntarte, es, vale, tú cuando haces una página en Webflow, ¿cuál es tu proceso creativo? ¿Cómo afrontas tú? También una segunda pregunta accesoria es, eh, ¿es complicado a la hora de generar una página? Piensa en alguien, eh, en un diseñador que nunca ha tocado, tema de diseño web, para nada, no sabe ni lo que es HTML, nada, se enfrenta al editor este, de, de Webflow, eh, ¿es complicado? ¿Cómo es el proceso creativo, así, al trabajar con Webflow? ¿Qué es lo que tienes que tener en cuenta? Eh, sobre mi proceso creativo, eh, un poco lo he comentado, ¿vale? Yo sí que le planteo, para que el, para que el cliente vea, también depende de lo que entienda, ¿no? Eh, también hay proyectos que te vienen y te dicen, mira, si viene una agencia te va a dar el diseño ya, esto es lo que queremos, pum, hazlo, ya está, ¿no? Uh-huh. Yo por lo general, son clientes pequeños, donde hay que darle un acompañamiento, a darle un encaje al, al negocio, de lo que queremos hacer, es decir, no vamos a hacer una web porque sí, sino que vamos a buscar un encaje de negocio, cuando lo tenemos claro, cuál es el objetivo, eh, hay que crear, pues unos esquemas, unos esquemas de los flujos, de lo que va a pasar, para que ellos lo prueben, luego lo hacemos en los wireframes, o pocetos, que visualice, cuando ya valida esta fase, ya lo vamos a ponerlo en bonito, y cuando está en bonito, no vamos a Webflow, ¿vale? ¿Qué me pasó a mí? Que yo entré a, a descubrir University, antes que Webflow como herramienta, y tú ves un vídeo de esos, y te quedas a verlo, o sea, los profesores de hoy en día, de las, de los colegios, tenía que explicar así, o sea, con humor, súper gráfico, un ritmo súper bueno, y yo, conforme veía los vídeos, lo hacías, ojo, hay una curva de aprendizaje, hay muchas cosas que se me escapan, pero vamos, que haces, como cualquier tecnología, pero, pero vamos, que yo lo he podido hacer, entonces, si yo lo he podido hacer, cualquiera lo puede hacer, o sea, tú entras a Webflow University, te ves el curso, y en una tarde, te digo yo, si no en una tarde, en un día, viendo los vídeos, lo contextualizas, luego te vas a, a Webflow, y vas siguiendo los pasos, si tienes alguna duda, desde crear una web estática, animaciones, interacciones, y ahora estoy metiéndome, descubriendo más, en las interacciones, ¿no? Bueno, pues mira, volvemos a Flash, ¿no? La línea de tiempo, eso es esa cosa, pero bueno, igual, otro no lo entiende tal, pero, pues, un poco esas, esas movidas, aún, yo no voy a un nivel pro, como ves cosas por ahí, muy bestias, pero muy bestias, pero bueno, pero vamos haciendo, cosas que antes eran, para, para que las podía pagar, o para, o para el virtuoso, que las quería hacer, para sí mismo. Sí, 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 y además que la, que fíjate como la, muchas veces la, lo que, es, es una realidad, triste, pero es una realidad, que muchas veces uno, se toma la molestia, de hacer, una codificación, muy, muy precisa, o, o intenta optimizar, la página de estos, andros seguro que le suena, que intenta, hacer cosas así, muy, muy bien hechas, muy bien, programadas, y luego, la gente se queda, con el, con la pequeña animación, de algo, ¿sabes? Es como, te fijas en eso, si esto tiene una, te tiene una programación, detrás que te mueres, que hagas clic ahí, que te salga esto, me ha costado dos días, pero tú te fijas, como se despliega el botoncito, ¿sabes? O sea que, como pones el botón y hace, fiu, fiu, la gente vuelve a pasar el rato, o cuando, pones algo, plam, como, esa, esa interacción, ese feedback, que te da el elemento, lo que sea, pues, pero también, ¿por qué? porque, eso se perdió, se quedó ahí, ¿sabes? Si te lo daba la plantilla, pues bien, y si no, pues no, entonces claro, ahora es como, renace esa, esa visión más romántica, del diseño web, ¿no? Que, que, bueno, que había con Flash y demás. También es verdad, que una web que no tenga animación, es un periódico. Sí. No tiene nada de gracias, que la ha muerto. Y no olvidemos, que hay un instinto primitivo, que busca movimiento, ¿no? Para detectar a la presa. Y yo creo que lo que pasa con nuestros clientes, ¿no? Dicen, ¡Ah! Se ha movido ese conejo. Mira, mira cómo pasa. Entonces, hay que darle eso. Sí, pero a la hora de, toda la animación, motion design, que es fundamental también, para que todo esto tenga, tú un plus. Igual que, tiene que haber ahí cosas potentes, si queremos una interacción, unas animaciones potentes, te van a tener que hacer, alguien que tiene motion design, te va a hacer esos looties, esas animaciones, para ti, si las quieres para ti. Y hay todo otro mercado que ha salido, que está muy potente, ¿no? Hoy, ¿quién hace gráfico solo? ¿Quién no tiene que mover las cosas? Aunque sea adaptar un cartel, hoy no se hace un cartel, hay que adaptarlo a medios digitales, con lo cual, con su formato, sus animaciones, su todo. Entonces, la verdad es que, bueno, a mí todo esto me parece apasionante, yo lo vivo con, con mucha tranquilidad, porque lo que decimos, ¿no? Al final, lo que, y al programador también te pagan por entender, entender cómo solucionar, bien sea a nivel, máquinas, servidores, lo que sea, ¿no? Y a ti te dará igual mañana, si este, este código, o el otro, o sea, este lenguaje o el otro. Al final, es donde aportamos valor. Oye, Xavi, y el tema de la comunidad de Webflow Valencia, hasta que creaste el Meetup, yo sé que ahora, por el tema del coronavirus, ahora mismo está todo muy parado, a nivel presencial, ¿qué tal la experiencia de la comunidad esa? ¿Qué se cuenta por ahí? ¿Qué os contáis ahí en esos Meetups? En los Meetups de Valencia, la cosa está arrancando, porque es verdad que hicimos el primero, gracias también a Roberta, Diego y Fran, que estaba en Landbot y tal, hicimos un evento muy chulo, vino bastante gente, pero luego ya vinieron todos virtuales, nos metimos un poco a entender, el primero fue un poco sobre el low code y todo esto, que Roberta y Fran son unos artistas, ahí es donde yo no llego, y luego los siguientes han sido al tema de CMS, como que eran CMS, y ahora, y otro que te hemos proyectado era el de animaciones, lo que pasa es que Webflow ahora está cambiando de plataforma, quise pararlo, porque estábamos en Meetup, queríamos pararlo, quise esperarme a que migraran la plataforma, para mover la comunidad, y llevarlo por allí, y lo he retrasado un poco, la verdad es que está, llevamos unos meses, la cosa, porque yo estaba a la expectativa, y que estaba un poco parado, y lo vamos a retomar con esto, con las interacciones y las animaciones. ¿Cuántos sois ahora, más o menos, así en la comunidad? Teníamos unos 100, aunque sea simplemente apuntados. Nos están apuntados. Está muy bien. Luego en el primero vino bastante, igual vinían, bueno, bastante para ser el primero, unos 30 o así, o más, y luego en los últimos han sido, éramos poquitos, poquita gente, porque virtual, bueno, pues también, con esto del confinamiento, lo que queríamos era descansar, ¿no?, de los eventos virtuales, y ha sido más complejo moverlo y tal. Pues bueno, también el estar solo, ¿no?, y el tener muchas cosas que hacer, pues también hace que, que no saques tanta, a nivel de comunicación, de organización y todo, pues hay muchas cosas que potenciar. Pues fantástico, la verdad es que, que sí que es una, yo sí que veo que, imagino que el perfil de la gente, que ha acudido a la comunidad, será así personas como tú, ¿no?, diseñadores creativos, gente que está interesada en la web, pero tampoco si quiere complicar la vida con código. Y programadores también, ¿eh? Ah, vaya. Me parece mucha gente ahí, que su perfil es desprogramador, pero bueno, también porque quieren saber qué está pasando, o quieren entenderlo, o que también les puede dar, igual, también puede ser una herramienta más para ellos, obviamente. Y tú has comentado alguna, pero, perdón, Andros. No, no, déjame. No, simplemente comentar que, has nombrado alguna ya, pero aparte de Webflow, alguna herramienta que tengas tú ahí en tu arsenal, que también utilices mucho, o que quieras que descubramos. Pero, por ejemplo, yo he hecho alguna cosita con Glide, que me parece una pasada, me han hablado también de, ¿cómo se llama esta? Babel, me han dicho que es muy potente. Babel, como burbuja, ¿cómo se dice eso? Sí, creo que se llama Babel, ¿no? ¿Como burbuja o...? Bueno, luego me lo pasas y lo pondremos en... Tampoco te estreses, lo añadiremos en las notas. Exacto, si vas a dar notas, luego lo paso. Sí, pásame el enlace. Me ha quedado el otro día, que también, que podías crear integración para crear apps nativas, eso es lo que estoy viendo yo, que yo le veo potencial. Luego hay, bueno, ahora infinidad, el tema de Member Stack, creo que también está, la de Idiomas, creo que se llama Weglot. Sí, Weglot, pero Weglot también tiene integraciones con CMS y con... Pero bueno, no son mi día a día, yo, los proyectos son proyectos que demandan diseño, son, ahora pues lo corporativo sí que están dándole ese plus, cosas más de contenido, tipo blog y demás, mis proyectos no son nada, nada complejo, además, como yo, mi cliente no es un cliente grande, no son grandes corporaciones, ni agencias con tal, sobre todo campañas, validaciones de emprendedores, validaciones de negocio, que tienes que sacar, pues sacas una web, o alguna integración como calculadora, Landbot, que también está muy metido ahí, para chatbots, MailChimp, MailChimp, bueno, MailChimp, obvio. Sí, también, claro. Zapier también estaría, ¿no? Zapier también estaría, Exacto, son una fundamental, ¿cuál se va a decir? Bueno, pues bueno, que tienes que crear un poco la captación. me hace mucha gracia, que tengas todo tu biblioteca, ¿no? De herramientas, no code, o con integraciones, porque es que, cuando hablamos con alguien que es de, por ejemplo, de programación pura, todo se hace con código, cuando hablamos con alguien que maneja un CMS, Magento, WordPress, no, es que, todo se puede hacer con WordPress y con Price, cuando hablamos contigo, todo en realidad se puede hacer, como que todos hacemos lo mismo, pero con nuestras, con nuestras, Sí, nuestro martillo, ¿no? Andro es nuestro martillito. Exacto, cada uno tiene un martillo. Es que lo bueno es que un proyecto se puede solucionar de muchas formas y, pues bueno, el que entienda de ello, igual de eficiente puede ser, igual para ti hacerlo línea a línea, que para mí con lo otro. Lo importante aquí que es, estamos dando la solución, vamos a generalizar calidad-precio, está solucionando lo que buscamos, está siendo eficiente en toda su amplitud, fenomenal, bienvenido sea, ¿no? Aquí, yo creo que, decir, decir es mejor o es peor, no, no, porque yo, por ejemplo, un proyecto también muy sencillo, que tenía que salir rápido, había una web estática corporativa de lo que es la entidad, y había, para lo que querían de hacer venta, les instalé un WooCommerce, y bueno, digamos, tienda. loquesea.com, en un subdominio, lo que es la tienda, además, interesa separarlo, porque así puede, tiene cierta independencia, tampoco tenemos que tocar todo, para algo que tiene que estar quietecito, no vamos a marearlo, y, es decir, es que al final, es entender que, que cada, cada proyecto tiene sus necesidades, y si le damos una buena respuesta, para el cliente es eficiente y solucionado, pues, como sea, al final, ellos también, pues bueno, lo valoran, decir, bueno, nos encaja este precio, buscamos algo más económico, pues, oye, yo también lo he dicho muchas veces, exactamente, él es competitivo, es un WordPress fenomenal, oye, no, es que yo entiendo, y con esto, un día estaba con un, fui al médico, fui a un privado, y me dice, yo es que, mira lo que me ha hecho, se había hecho como su, ERP, porque le molaba, y tal, y me decía, claro, yo lo veía y decía, eso, a nivel visual, es, es, o sea, es sufrible, dice, te puse el malo, ¿no? Claro, y digo, me dice, pues yo esto, se lo de otros médicos, y lo entienden, digo, pues si los otros médicos lo entienden, déjalo, no lo toques, está feo, no lo toques, no lo iba a cuestionar, pero me parece fenomenal, porque se trata de eso, aunque no me guste, y eso, hay que entenderlo, aunque a mí no me guste, si lo entienden, es que es así. Sí, eso es una cosa que también, hemos comentado una vez, Andrés y yo, con respecto a las páginas, estas páginas que funcionan como un tiro, que son horrorosas, pero funcionan como un tiro, que no venga nadie, ningún profesor de diseño, a criticarlas, porque, oye, mira, esa página, en un día hace todo lo que hacen tus páginas de diseño magnífico, en 10 años. además, el típico caso de, bueno, yo tenía un cliente que decía, hicimos una migración, porque tenía una patata de plata, a Word, digo, un WooCommerce chuta, si ya sigues facturando, oye, facturando, 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 y no cambiamos el diseño precisamente por eso, porque estaba facturando, estaba vendiendo. Exacto. es que quiero cambiar la web y digo, no te voy a cambiar la web si no lo hacemos con los clientes, si hacemos el proyecto con los usuarios y lo validamos, fenomenal, pero yo no te voy a crear un diseño porque no sabemos por qué, esto está facturando bien y cada vez más, entonces no se puede tocar así como así, aunque a mí no me guste, sea una mierda de diseño y tú quieras cambiarlo o esto, o se hace con el que compra o la podemos liar y ya está y no mola, pero ojo, si es que está dando dinero, es que el negocio tiene que dar dinero, tiene que dar servicio al cliente, entonces ya está. Si estas herramientas son las que te permiten estar más cerca de, sobre todo de probar cosas y de preocuparte de lo que de verdad tienes que preocuparte, de la experiencia del cliente, de responder las necesidades del cliente, que es lo que tendríamos que hacer la gente que hacemos cosas en la web, pensar siempre en el que está al final de la pantalla, no tanto en la necesidad o en la autoestima del propietario de la web, que muchas veces nos vemos forzados a la jaula esa de, uy, me han metido en un sitio que yo no quería estar porque el propietario de la web quiere que su logotipo quede mucho más grande y que los coderes sean mucho más vistosos, y al final tiene que responder a la... Que nos queremos que, como decía antes, que es todo, a ver, tú le estás creando un proyecto a una persona que estaba realizando un negocio, que tiene un presupuesto limitado, ya sean 10, 20, 100, 1000 euros, los que sean, entonces, vale, el diseño de puta madre, es el mejor diseño del mundo, pero aquí hay que captar, o sea, aquí hay que invertir en medios, por ejemplo. Exacto, ¿por dónde vamos a invertir? ¿Qué tipo de, qué estrategia vamos a seguir? Pues ahí hay que echar el presupuesto, porque si hacemos una web que es la mejor y nos dan un premio por el diseño web, por aquí la gente no viene y no convierte, ¿de qué nos sirve esto? Entonces hay que entender que eso, que hay un presupuesto limitado casi siempre y que tú eres una parte que hay que dar una solución eficiente para que luego cada euro que tú le ahorres en ese sentido, es decir, no vamos a meternos más en pana porque ahora mismo no hace falta, tú lo eches a captación y que eso convierta, por ejemplo, ¿no? Y lo bueno de estas cosas es que no te preocupas de nada más en cuanto a tecnología, lo que pasaba antes y lo que dice Webflow, que antes la tecnología, la programación, todo eso nos lo ponía difícil, lento, duplicaba, tenía que pasar, querías tocar algo, tenía que pasar por el equipo de programación y aquí para allá, de aquí para allá, y ahora pues salimos, funciona y a probar otras cosas, ¿no? Sí, la verdad es que es el presente y es el futuro de muchos proyectos web, con lo que habrá que estar atento a estos movimientos de no-code y estas herramientas porque hay que reciclarse y hay que ofrecer cosas más profesionales y más especializadas porque es evidente que los perfiles van por estos tiros. Xavi, el sitio es donde conocerte, contactar contigo, ya para finalizar. Xavi barra china punto com. Muy bien. Y yo estoy en LinkedIn donde están mis movidas y mis historias y ahí estamos. De acuerdo, perfecto. No, ya es por finalizar el programa, ha sido una conversación muy interesante, Webflow es una, hay que recordarlo, es una aplicación que puedes probar de manera gratuita hasta que no lanzas el proyecto, no te cobran, con lo que uno puede estar rompiendo mano, ¿sabes? Aparte es una, es una buena aplicación también para enseñárselo a los clientes y decir, para nada, sufre, sufre mamón, ahora sufre tú, todo lo que me pides, mírate tú ahí, que no es tan fácil, ¿no? Pero, pero es verdad que es una aplicación que, que hasta que no lanzas el proyecto y luego son lo que tú decías, Xavi, son, que son 13, 14 dólares al mes y eso incluye el hosting, incluye todo, o sea, que es que está tirada de precio, o sea, es una cosa ridícula. O luego está la figura de, de que de alguna forma vive de lo que tú haces, ¿no? Pues vive de los clientes y de vender tus servicios profesionales, pero al final es una cuota mensual, que no deja de ser eso, sabes lo que estás pagando. Pues fantástico, ¿no? ¿Alguna cosa más, Andros? ¿Alguna cosa más que apuntar? Nada más, solamente comentar que David no ha podido estar en este programa, porque ha visto el guión, no entendía que era el mejor, ¿sabes? Es que él está más con el guberné. Hoy le tocaba en la bomba de humo, Exacto. No, que estaba, que tenía que ir al médico, pero bueno, nos ha montado otra plataforma para que se grabe el vídeo, porque le agradecemos de corazón desde aquí, de toda su labor, que es invisible en este caso. Muy bien, y a ti también agradecerte la presencia, Xavi, sabes que estás invitado a este programa, cuando tú quieras contar lo que te apetezca, y nada, te emplazamos a un próximo episodio de República Web, espero que hayas disfrutado de este episodio, nosotros lo hemos disfrutado. Pues sí, muchas gracias, ha sido muy interesante, yo puedo estar aquí dos horas más hablando con nosotros, pero bueno, como es viernes y esas cosas, imagino que tendremos, bueno, tampoco sabéis mucho, si nos descuidamos ya nos cenamos por ahí, o sea que... Ya, de todas maneras, exacto, de todas maneras, como tú también estás en Valencia, que vives aquí en Valencia, también te podemos emplazar cuando nos pasen, también un poco esta época de, de COVID, te emplazamos a hacer un episodio así en vivo, en algún proyecto, en alguna cosa que tengas, cuando quieras que hacemos algo. Y no os podéis perder, os informaré del próximo meetup que organizamos, tenéis que estar. Muy bien, muy bien, perfecto, ahí estaremos. Fantástico, Xavi, pues muchísimas gracias. A vosotros. Y muchísimas gracias a todos por escuchar o ver este episodio de República Web, ya sabéis que nos encontráis en nuestra página web, republicaweb.es, donde encontraréis todos los episodios y los enlaces que hemos discutido en este episodio, nos pasará Xavi los enlaces de todas esas herramientas. Y estamos en muchos sitios, estamos en nuestra página web, con nuestro RSS, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en Evox, y estamos también en YouTube, que hemos comentado que hemos empezado a grabar, con la ayuda de David, los episodios, con los que también estamos en YouTube. Podéis colaborar con el programa a través de la plataforma BuyMeACoffee, de tres euritos, podéis ayudar a que el programa mantenga los motores en marcha. Y a mí también me encontráis en javiarcheni.com, donde veréis los proyectos que hago y las cosas que desarrollo. Todavía no estoy en el no-code, pero pronto igual me enfundo el pijama del no-code para trabajar. ¿Y a ti, Andros? Yo estoy en Promador Web Valencia, hecho con tecnología arcaica, con HTML XS, que me tengo que actualizar. Y bueno, como he dicho al principio, en iquecrea.es, y próximamente en una web del estudio, como no voy a decir. Muy bien, ya David lo tenéis en cursodesarrollo.com, donde cuelga su material, y cosas relacionadas con su labor profesional como formador, que ahí tiene cursos muy chulos en su plataforma. Y nada más, muchísimas... Sí. En la próxima bola quiere sacar con Webflow, y está a ver poniéndose las pilas con... Exacto. Por eso no está aquí. Está a tope. Pues fantástico. Muchísimas gracias a todos, y nos vemos en el próximo episodio. Un saludo. ¿Estás bien? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!